Voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Con este sol de invierno Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Ven Aunque no lleguemos a ninguna parte Sabes que esto es lo único importante Y sabes que no es lo mío suplicar Pero ven Ven Pero ven Ven Adelante Pon aparte Que vamos a ver Y si luego resulta que hay dudas Y si luego resulta que hay dudas Será perfecto para Vennos a escapar Adelante Pon aparte Pon aparte Que vamos a ver Y si luego resulta que hay dudas Que vamos a ver Y si luego resulta que hay dudas Y si luego resulta que hay dudas Gracias.